Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris con Game of Thrones, Juego de Tronos o como queráis llamarlo, tengo un momento. Es que se estaba, no había seleccionado la pantalla, no sé por qué. Vamos a hablar con la Jane Greystone o Targaryen, oh, no, no creo que Greystone, porque es una bastarda. Sí, la verdad es que sí. Poxa, esta es toda buena. Eso es cierto. No. No. El perro tiene que estar ahí. Quiero decir que si Morse duerme el perro estará vigilando, digo yo. Creo, vamos. Qué mono. Un árbol acuénorme tiene que haber. ¡Oh! Vamos a ver a Alistair. Tenemos que ver a Alistair. Esta fortuna fue construida en Blackwater Rush, haciendo el río una parte natural de las defensas de la pared. Pero, el señor Halton debería estar esperando por nosotros dentro, en el gran hall. Sería inteligente, mi hermano. Nuestro maestro hará su mente, estoy seguro. Nosotros seguiremos. Claro que si tienen un... Las cartas tenían el símbolo de un Targaryen, de dragones de Targaryen, es porque son Targaryen. No que sean Targaryen, sino que... No quiero decir que sean Targaryen como tal, pero que hacen honor a los Targaryen. ¿Dónde estás, Alistair? Alistair. Mira, Goyo Jiménez. ¿Dónde está Alistair, hijo de puta? Al final, mis invitados de honor. Soy Arwood Halton, señor de Castelwood. Estás más bienvenido aquí. Señor Halton, gracias por la preciosa ayuda que nos ha dado. No lo mencionas, mi señora. Los hombres me han dicho de tu condición. Me informo a mi maestro de tu llegada. Ah, mola. Déjame ir y ver al maestro. Morse, no te preocupes conmigo. Puedo manejarlo sola desde aquí. Vamos juntos. Me gustaría ver al maestro también. Bien, muy bien. Ahora sí se le nota la tripa, ¿eh? Marianne, vas a acompañar a nuestro invitado. Después de eso, vas a asegurar que nuestro invitado tenga todo lo que necesita. Sí, hijo. Se pareció un huevo a la hermana de Alistair, ¿eh? ¿Dónde estás? Ah, vale. Tengo que ir yo. Oye, oye. Me voy a tener que partir la boca con todo Dios aquí, ¿eh? Tú no hagas nada, ¿eh? Te reviento la cabeza. ¿Qué te pasa con los rosales? ¿Pasa algo con los rosales? Ah, vale. Si le cambio de sitio. Ahí está el maestro. Martin. Luther King. Está escribiendo sus historietas. Está escribiendo sus historietas. Dios mío. ¿Es Papa Noel? Vale, Morse. Gracias por acompañarme. Pero realmente tenemos que estar dejados por ahora. Así sea. Cuidado de ella, maestro. No se preocupen. Mira, ¿santa Claus? ¿Santa Claus es Martin Luther King? No sé, a lo mejor. ¿Santa Claus es Martin Luther King? Claro, ya decía yo que una vez al año es imposible que trabajase y posiese a todo el mundo. Ya hemos resuelto una duda. No solo trabaja como Papa Noel. También es escritor. Se me va la olla. Es verdad. Pero tengo buenas razones. Que prefiero mantenerlo a mí mismo. Lo veo. Me sentí a creer que estabas en la noche de la noche. Es verdad. Es una rara vista ver a un hermano negro tan cerca de la pared. ¿Negros? ¿Me has visto el color de piel? A lo mejor tiene que ver con mi entrepierna. Sé de ti, señor Westford. Se parece que sabe mucho sobre mí. Y tengo que decir que no me gusta lo que te sugierd, señor Hunter. ¿Alton? Oh, entiendo tu sabiduría. Pero yo creo que no me siento a mí, señor. Tu nombre es muy conocido para mí. De todos los bravos knights de la rebelión de Robert que vive en la memoria, Perdona, a cien. Perdona, a cien. Y en la cama a treinta y cinco mil. Por ejemplo. Es verdad. Durante el saco de la lucha de King's Landing, Desabezé un orden de mi leech lord que encontré ser cruel y infreza. Déjame pensar. Te preguntaron a matar a mujeres y a niños. ¡Bingo! Ah, lo entiendo ahora. Permítame decirte lo que pienso de este trágico evento. Espero que te llevas mi curiosidad como un marco de respeto. Yo seré el juez de eso. Muy bien. Yo como persona sí, pero es que Morse es otra persona a mí. Tu lucha de la lucha debe ser nada más que el tywin Lannister. Los fuentes relacionados me dicen que fuiste a la pared un poco antes de que Robert Baratheon se convirtió rey. Por razones que me escaparon de ese tiempo. Pero creo que lo entiendo ahora. Voy a asegurar que Tywin entrustó a ti con las más desgracias de misiones de ese día. Marcel, hostia. ¿Qué les pasa a los Marcel, tío? No. No me gustaba el rey malo, pero es que era una mujer y sus hijos. Lo que sea, Maia. No estaba tan distinto de la verdad. En cualquier modo. Pero es que te va a dar torticulitis. En vez de torticulitis. Digo, torticulitis. Mis mezcladores de palabras siguen intactas. Venga a tu madre, amigo, y nos acompañe para el comercio. A ver qué me vas a dar de cenar, viejo pervertido. Vamos a por ella. Reviento, eh. Me cojo estas monedas por las molestias. Y eso creo que es para Archivos de Poniente, ¿no? Sí. Hola. Solamente es una fase de alma. ¿Qué ha sucedido? La maestra confirmó que no hay algo serio sucederá en lo que voy a tomar un descanso. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Me presta. ¿Qué ha sucedido? Me presta. Muy bien. Esperaré aquí por ti. ¿Estás listo para comer? Que tengo un hijo. Me la suda. Es que tiene que estar por ahí Alester. Es que estoy segurísimo. Es que va a estar, va a estar. Vamos a hablar con este. Martin Luther King Santa Claus. Vale. Bueno, te dejo escribiendo tus novelas, ¿vale? No, no te molesto. Por cierto. He cuidado de esta chica yo solo. No sé. Ponme en la lista del niño bueno, ¿vale? Venga. Hasta luego. Espero mi bici de 4x4. Pero de eso no existe, niño. He sido demasiado bueno. Ya puedes inventarlo. Gilipollas. Se me va mucho la olla. Vamos ya para el gran salón. ¿Quién ha escondido aquí 7 venados? ¿Ha sido tú el que ha escondido 7 venados de plata y 7 cobre? Perro, atácale los huevos. Vale, ya. Dejo de hacer gilipollas un rato. Que ya bastante tienes con tu guardia machote. ¿Por aquí? No. Por aquí no es. Por aquí. A ver. Rude, céntrate. Vamos a ir por aquí. Vamos a irnos por aquí. Por ejemplo. Vamos en pos de nuestras aventuras. Oh. 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 No, por aquí no es. Deja de seguirme a todas partes, eh. Porque al final el crío va a tener un serio problema conmigo. Ah, de puta madre. Mira aquí al lado. Estoy totalmente subnormalizado. ¡Hola! Don Calvicie. Señora Lopecia. ¿Estás mejor? Sí. El maestro Martín me hizo beber una bebida y los dolores han desaparecido. Tengo que agradecerte. Tengo que agradecerte por la enfermedad y evitar cualquier esfuerzo no necesaria. ¡Bien! El veneno resulta feto. ¡Que! ¡Que! Estoy muy contento. Puedes estar aquí por lo largo que quieras. Y relajarte en tu placer. ¡Te agradezco! ¡No! ¡No! Es una verdadera honor recibirte en Castelwood. Por favor. Te pregunto. Ven, sentad conmigo a mi mesa. A ver, que está embarazada. Que solo me la follaré yo. Aquí no hay lista de espera. ¡No! 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 ¡Que carne más jugosa! ¡Es totalmente un puto polígono! ¡Ah, no! ¡Era una manzana! ¡Pollaves! ¡Qué jugosa, eh! ¡Polígonos ahí para comer! ¡Polígonos ahí para comer! ¡Pixeles! ¡Para ti! ¡Polígonos ahí para comer! ¡Polígonos ahí! Nosgestando a admirar que seas un descendente directo y noble de Valeria. ¡Oza! ¿Podría que cualquier cosa sea más amistosa que masacrar, consacrar y quemar a la gente? ¡Una una manzana! ¡Eso es exactamente lo que mi padre hizo a mi madre, como a tantos otros! ¿Podríamos salvar tu conversación por más tarde? ¿Mors? ¿Es todo ok? ¡Pero necesito restar! ¡Es verdad que el rey Eris tuvo sus demonios! Ay madre, que me han hecho algo Joder, que mal estás, Morse La verdad es que el pueblo con el rey loco por lo menos tenían pa' comer. Con Baratheon y los Rannister están muertos de hambre ¿Crees que Jane es el rey que necesitas? ¿Estás consciente de que soy solo una de los bastidores de Aerys? Voy por el nombre de Greystone, no Targaryen Piedra gris Aunque creo que saben de que está por ahí Daenerys, creo yo O aún no lo saben ¿Pero qué dices, tronca? ¿Que tu padre es la hostia? Vale, mató a tu madre ¿Parece ser? Pero, joder, es que eres hermosa, tío Te tengo aquí en persona y, vamos, no te dejo... no te suelto, vamos Vuestra obligación es estar en el orden de atrover y despojar el trono a un surtador No estamos aquí para discutir la política, señor Harlton Tienes tu destino en tus manos, Jane Si nos acompañes, vivirás la vida que siempre has sueñado Mi tronco no era niña niña, y él ya es una víctima de tus juegos políticos ¿Crees que esa es la vida que sueño? Tienes que no lo entiendes Él siempre estará seguro de nuestros lados Él le dará el trono y el arro No tiene nada que ver con el trono maldito Solo quiero olvidar todo esto y vivir mi vida en paz, mucho de la política en el reino ¿Y qué de él? Con o sin nuestra protección, tu hijo aún será un heir del trono ¿Sabes eso? Los enemigos lo involucrán en todo esto más tarde o más tarde ¿Es eso lo que deseas para su futuro? ¿No lo he hecho claro? No me preocupo un poco por las cuestiones del trono Y nunca voy a entrar en cualquier de tus decisiones Lo siento Así que no hay manera de hacerte ver la razón ¿Crees en mí? Eso me preocupa Tengo una más pregunta para ti ¿Recuerdas ese huerto donde conociste a los usurpadores? ¿Crees que eso fue una coincidencia? ¿Qué estás sugiriendo? El arrojamiento de eso cayó a nosotros El rey respondió a una invitación de un... Hijo de puta No hace tiempo antes, descubrí tu ancestro de tu hermosa Y pensé que era mi dueño que tenía en la casa Ahora lo entiendo Como los hijos de Baratheon son bastardos Lo cual no son hijos de Baratheon O sea, Joffrey y el otro No son hijos de... De los Baratheon Esta tiene sangre de Baratheon Y además sangre de Argane Lo cual a estos les beneficia pero el doble Hijos de puta Se me ha quedado pillado Voy a... Distrairem Jane ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Suscríbela! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Alester, por Dios! ¡Alester! ¡Sal de donde estés! ¡Te reviento, negro! ¡A ver! ¡Estoy drogado pero soy una máquina de matar! ¡Muere, muere! Y después me voy a meter un chote Y después me voy a meter un chote Y después me voy a meter un chote No me han matado, ¿no? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Hubiera podido contra ellos, ¿eh? ¡No os creáis! ¡Joder! Una virgen ¡Epa! ¡Que me hubiera el mando! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Que me están dando de hostias! Sabes que te voy a reventar la cabeza, ¿no? ¡Es otro de los gemelos! Lo que pasa es que este es aquí del gorro ¡Herreros! Creo que ya está listo. Déjame interrogarlo. Dejame interrogarlo. Bien, escuta bien. Si nos digas lo que queremos saber, no te preocupes. Sin embargo, si me asustes en cualquier manera, Guts va a encontrar sus propias cosas. La última vez que trabajó a alguien, el pobre chico se dejó en un pecho. Podría beber por varios huesos. Bueno, por unos dos meses podía. Hasta que lo matamos. Y crees en mí, no quieres eso suceder a ti. Empezarás con un fácil. ¿Quién eres? Un perro blanco en la cadena. Una mitad. ¿Crees que eres divertido? Regresarás eso. ¡Vamos, Guts! ¡Dalele un golpe! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Bien! Ahora, intentamos hablar como un chico civilizado, ¿no? ¿Quién es la chica que estás con? ¿Quién? ¿La chica que me asusté ayer? Que te hago mal. Esa fue tu madre. Hubo considerada que él aún no ha aprendido su beso. Se, merezca ¿Qué es tu verdadera misión? Mi misión es ir de la ciudad a la ciudad Para ver si las presiones pueden ofrecerle algún hermoso para la Nights Watch Me encontré a esta chica por chance en mis viajes Pero no tengo ni idea de lo que ha pasado desde entonces ¿Crees que puedes picar en mi copa y llamarlo Arbor Gold? Sí Oye, que eso son mis cosas Casualmente estaba en el sitio donde me dijeron, no sé Chicos Te mereces cada segundo lo que te va a pasar ¿Seguro? A ver, a ver si le voy a meter una pata en la boca que le voy a descuartizar las putadas... Los putas dientes No sé ¿Qué? Pégale Pero pégale tú Una patada en los huevos Ah, sí, seguro El perro abandonado del grupo ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está hablando? Mira, eso es lo que estaba pensando Yo no digo... En serio En serio Así... Así... El perro abandonado del grupo ¿Qué me está hablando? Joder, tiene un ojo rojo, tío Dios, qué dolor ¿Por qué? ¿Por qué cables estás con ella? Arran ha enviado a Jane north A una vecina gobierno de Castel Black ¿Quién quería que ella abrira de todo el mundo? Pero alguien se sabe dónde estaba J remnants Alguien Powerful Alguien Alguien Que ha enviado a la gente Bueno, si hubiera quedado allí, la noche de la noche podría haber atractado más atajos. Era mejor que viniera conmigo. Muy bien, te lo creo. Pero estoy un poco decepcionado. Andrew nos aseguró de que eres un duro para romper. Me parecía que me hubiera equivocado. Vamos a dejarlo allí por hoy. Haz lo mayor. Estas están tratando, ¿verdad? Te hiciste bien por darles lo que querían. Tengo que encontrar un camino para me liberar. Tienes la oportunidad de escaparar de tu propio. Pero puedo salir de aquí primero. Y no puedo retirar de ti. Tengo que liberar de mí, mientras su atención está en ti. Es nuestra única oportunidad. Tengo... ...un último juego para jugar. Mi... Mi hijo. Pero si no puedes. Vaya hombre. Casualidad. Que haya un puto agujero debajo de la cama. Venga, Guts. Vamos a volver. ¿Sabes qué, Crow? Lord Arlton quiere preguntarte a ti mismo. Y si yo fuera tú, estaría cuidado de lo que digo de mí. A él no le voy a decir una puta mierda. ¿Qué te apostas? Ven aquí, calvo de mierda. Te voy a meter una pata en la boca. ¿Qué os dije cuando no me fiaba de él? Es muy cooperativa. Eso es bueno. Continúa así, y tu vida puede ser... ...seguida. Vamos al principio. ¿Cómo conoces a Jon Arryn? Todo lo conocía, half-wit. Él era la mano del rey. No eres tan inteligente, ¿no? Espero que al menos tengas más en tus paredes, que a esos virgins que han estado atendiendo a mí durante los últimos dos días. Veo. De hecho, ya habías dicho a mis hombres todo lo que sabías ayer, ¿no? Y hoy, hoy, vamos a ver... En fin, tengo cada razón de creer que Jon Arryn no tenía idea de lo que nuestro hermano está planeando. Y eso es lo más agradable para mí. Harris, Guts, vea a nuestros invitados el precio de su desrespección. Guts, encuentre el más rostiño que puedas. y romperle su piel. No hay miseria. Hacerle pensar dos veces sobre ser raro. Tío. ¡Aaah! Qué dolor. Toma, payaso. Eeeeh, cortame, no me destripes, ¿sabes? Hijo de puta. Así que, mi querido Westford, ¿cómo estás disfrutando nuestro... Estudio. Bueno... tus hijos necesitan más entrenamiento. que te apuestas a que aquí no estoy? Hijo de puta. ¿Qué te apuestas a que aquí no estoy? Hijo de puta. Sí, sí. Sí, sí. A ver si te voy a tener que arrancar la puta calva, hijo de puta. Sí, sí. Ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Cabronazo. Dígame, la puerta al lado de la puerta no está muerto. Ah, bien. Puedo guardar. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayas disfrutado muchísimo este capítulo. En el siguiente capítulo, supongo que haremos... Buah. Va a ser la cacería del perro. Que te apuestas. Así que, nada. Eh... Recordad que sonreiré gratis, así que aprovechados de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.